Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, señoras y señores? ¡Qué polenta para este lunes, por favor! Bien, ¿cómo suena, eh? ¡Bien, welcome to the young, papá! Sí, un clásico. Un clásico de Julio Iglesias. Sí, ¿cómo se nota que estamos terminando el fin de semana con todas las pilas y arrancando una nueva semana de la misma manera? Así es que, bueno, bienvenidos todos. Estamos ya abriendo el bar día feriado hoy para todos. Excepto para nosotros, pero es lo que disfrutamos porque nos sentamos a acompañarlos a ustedes a través de este querido bar. Estamos con un gran equipo, vamos a hablar de un montón de cosas. Feriado por la batalla de Boquerón, un aniversario más. Hoy vamos a hablar un poco de historia, una batalla interesante, de las más épicas de la Guerra del Chaco. Así es que, bueno, vamos a estar con un invitado sumamente especial y sumamente conocedor del tema. Fin de semana largo, como le decimos, yo estuve con los compañeros de Urbana por San Bernardino, una ciudad abarrotada, y lo que queda de mí llegó al bar. Así es que, aprovechenme. Bueno, bienvenidos todos. Ya estamos acá. ¿Cómo te va, Carlos Quise? ¿Qué tal? Bien. Esperanzado de que vos hagas todo el trabajo hoy, después de este largo feriado, te fuiste a San Bernardino a descansar. Yo creo que hoy depositaste mal tus esperanzas. Nunca. Lo que queda. Es lo tuyo. Sí, con tu amigo Pitu. ¿Cómo te va, Pitu? Súper bien. Hoy llegué a las 7 y cuarto, 7 y 20. El profe ya estaba acá con las luces tenues. Sí, hoy muy temprano llegaron. Y solamente quedaba ese rojo de las luces y parecía, viste el padrino. Sí, sí, sí. A su padre se me dio miedo saludarle. Mira la cara que te está poniendo. Por poco no me pone así el anillo para que le bese el anillo. Yo, espera, la cara que te está poniendo. Sí, no, olvidate. Yo que vos cambiaría de tema. Oye, está Pireba ahí el profe, le siento. Sí, Pitu dice que salió a pasear en moto el fin de semana. Un posible. Y, no, espera, eligió el camino Luque Zambel. Justo el día que había un festival. No, no, no sé cómo habrá terminado ese festival. Es que buena idea que tuve. Es sumamente práctico. No, maravilloso lo de Pitu. ¿Viste que está Pireba ahí? Está con un Pireba. Lo ya advirtió luego al abrir el programa. Yo ya tengo miedo ya. Bueno, Fátima, Aray, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo cuando llegué, ya estaba Pitu y el profe. También tenebrosos. Les vi acá, a los presentaditos temprano. Sin luces. ¿Está todo bien, Fátima? Pitu estaba así medio acurrucado y el profe estaba así. Es que además se estaba confesando. Era como un cuadro. Ah, mira, la escena. Lúgubre, sí. Qué calor hoy, ¿eh? Terrible calor. Sí, hoy mucho calor. Muchísimo, muchísimo. No teníamos ni un amigo con piscina. No, hay que pelearse con los amigos con piscina en esta época del año. Prohibido. Ya son los reyes del grupo. A partir de hoy hasta marzo, más o menos. Camilo, ¿cómo te vas? Está el Arturo contentísimo. Bien feliz, muy feliz. Recupera la bicicleta. Bien, Adel, papá. Tiene algo que contar. Hay porcentajes de agradecimiento. Fátima Teresa Garay tiene por lo menos el 50% de la responsabilidad. ¿Qué hizo Fátima? No, no puedo contar porque es. Me sorprendió lo hilo del poder. No puede ser. No, no, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Impresionante. ¿Hizo la investigación? No, pero Camilo ya investigó luego primero. Él ya aportó muchos datos. Camilo comenzó a detectives la semana pasada. Impresionante. Hasta mi casco está colgado. ¿Cuánto casco recuperaste? Ya está, ya está, ya está. Qué loco, Camilo. Qué loco. Increíblemente apareció la bicicleta. Qué linda tu bici, Camilo. Y Charlie fue detenido. Johnny con mi aguinaldo, con bros. Y... ¿Vos con tu bici? ¿Cuánto cuesta? Decí la verdad. ¿Cuánto cuesta tu bici, Camilo? Y... A que la gente tenga una idea. Más o menos, ponerle que... 1.800, 1.200 dólares. Ay, jueves. ¿Cuánto? Te dejo. Sí, claro. Es complicado. 15 millones de guaraníos. Por allí, sí. 15 palos. ¿Y todavía robaste? Pero la mía es usada. Solo por ahí te gritan zurdo a cambiar. No, pero la mía es usada. Tiene tiempo y compañía. Tampoco vende por eso. Si vende, vende baratísimo. Bueno, y esperá y contá la historia de tu bici. Pero tengo que decir, primero le voy a enviar un poco un saludo muy especial a la señora Ramona Alcaraz del barrio Vista Alegre. Una cosa en serio. Hoy me fui a hacer compras, después de la radio me fui a hacer compras al supermercado. No voy a decir el nombre del supermercado porque no nos auspician. Así nos auspician otra cosa. Pero en serio, entré para comprar tres cositas. Y habrán llegado a las 11 y cuarto. No te robaron, Mara. Tuve que salir a la una, pero literalmente a la una. ¿Por qué? Casi dos horas. Impresionante, por lo menos ocho o nueve personas me pararon de allí, gente del barrio, a hablar de la bicicleta. De las ocho o nueve, la segunda persona que me dice la bicicleta, yo le dije, ¿de dónde señora vos te enteraste? Tengo que decir, le envío un saludo especial a la señora Ramona Alcaraz, porque me acuerdo de su nombre, que ve Polémica en el bar. Ah, mira vos, saludos. Más de la mitad de la gente que me habló de la bicicleta se enteró por Polémica en el barrio. Qué grande, Polémica. Bueno, me impresionó. Un aplauso. Así que tenemos muchísima audiencia allá en la zona bicicleta. Qué buena onda, qué buena noche. Qué bien le hice a este programa. Rayos. Bueno, che, bueno. ¿Cómo te va, Tali? Buenas noches. Hola a todos. ¿Cómo estás? Qué linda, Tali. Verde esperanza. Ya voy a meter tragos en breve. ¿Cómo estás? Qué linda. Hoy sos una manzana verde. Lo que vamos a hacer, vamos a cambiarte el trago. Vamos a hacerte una copa de agua, ¿te parece? Sí, sí, lo que menos necesito en este momento es un trago. No, no, no. Pero ya tenés que suspender. No, lo que menos necesito, te dije. Ah, bueno, ahí está. Como estamos súper bien. Pero ya que estamos en el bar, igual, ¿verdad? Puede pasar. ¿Vos qué tal? Yo súper bien, feliz, porque Cami recuperó su bici. Camila, qué linda. Yo creo que acá en esta casa. Camila, Camila, qué linda. ¿Por qué es lo que Cami te dice? Cami. Cami. No, es lo que no hay que pelearse con los amigos que tienen piscina con Fátima, que no hay que pelear. Cierto, tengo razón. No, mejor tenerla de amiga que de amiga de Fátima, ahora hay. Camila, después de pasar unos datos, me están tildando. Yo solo nacido que no me paga una cosa, no puedo hablar con Fátima. Acá con Fátima, no. ¿Cómo las ya son los perros? Sí, Arturo, ¿cómo no te trajo agua? Pero los perros quieren chupar nomás. ¿Cómo no te trajo agua? Pero vos estuviste trabajando, Arturito, ¿verdad? No, no tuviste tiempo de tomar algo. No, estuve trabajando, obvio. ¿Pero tomaste algo el fin de semana largo? Llevamos tererés, con todo el equipo del tererés, ahí con la radio. No entiendo nomás por qué, mientras Pitu leía la publicidad, me pareció verte decir agua, agua. Me recordaba a Cartes cuando decía agua, agua. No, 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 pero lo que pasa, hay una campaña luego que te dicen que entre trago y trago tiene que ir agua. Sí, para hidratarte, así no se te sube rápido. Exacto, sí, y al día siguiente no te duele la cabeza y compañía, porque eso es por deshidratación. Agua fría tiene que ser. Me contó una misma. Así es que no. Pitu, por favor, espérame un rato, porque quería hablar de esto. Vamos a hablar. Y la noticia decía, escandaloso el título, para arrancar nomás luego, ¿verdad? Y voy a leer exactamente cómo dice, 50% de los docentes que rindieron un concurso se aplazaron. ¿Qué? No me de raro. De los más de 12 mil concursantes, solo la mitad obtuvo buenas calificaciones y aún quedan más de 40 mil por concursar. Esto es escandaloso, repito. Preocupante, imagínate. Yo creo que los 40 mil restantes al leer esto y al ver el programa ya han de estar estudiando ya. Posiblemente. Hay rumores de que se filtraron también algunos ítems. ¿Otra vez? ¿Ah, sí? Sí. ¿Otra vez? Muchos están denunciando que en los grupos del WhatsApp de... Ah, ya se, toca esto. ...por zona pues, y que algunos ya tenían algunas preguntas. Yo, mío, peor, veinte, más si ya te filtraron los ítems y te volvés a aplazar. Y aprenden de los alumnos. Me veo que no hay caso. De sus alumnos que aprenden. Pero en realidad esto, o sea, cuando generalmente en una clase, cuando se aplaza uno o dos de la clase, bueno, es un problema así, focalizado, individualizado. Cuando se aplaza la mitad de la clase ya es el problema del sistema. Algo está fallando estructuralmente y que se aplace la mitad de los docentes. Claro, la solución fácil es culparle a los docentes. Pero en realidad los docentes también son víctimas de un sistema educativo que no funciona, que hace agua por todos lados. O sea, nadie puede negar que en Paraguay de la calidad de astronauta en otro día creció mucho la cobertura educativa. Pero también es un hecho que nadie puede desconocer que la calidad de la educación está pésima. Sí, por el suelo. No sirve para poder sacar jóvenes que puedan tener capacidad de producción de integridad en la sociedad. Y los docentes también son víctimas de ese mismo sistema. Se hace así en cantidad, 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 pero no se trabaja la calidad. Ese es un problema. Lo que pasa es que es un sistema que produce este tipo de profesionales, entre comillas, ¿verdad? Adelante, Carlos. No, la exigencia para llegar a ser educadores es mínima y es lo que dice Camilo. El problema no son los profesores, sino todo lo que ellos recibieron. Enseñarse volvió un gran negocio en el país, en universidades privadas, que no reúnen todos los requisitos. Por eso tenemos problemas a veces hasta en una profesión bien compleja como la medicina, que nuestros médicos recibidos de universidades pocas reconocidas acá van y se aplazan cuando hacen un concurso de aprobación en un país distinto. Entonces te estamos hablando cuál es el nivel de exigencia y sobre todo quiénes son los que controlan ese nivel de exigencia para mejorar en verdad la educación. Acá lo que nos debe preocupar a todos, cuál es el proyecto del Ministerio de Educación para ir mejorando, no digo en cinco años, pero en diez, quince, veinte años. Sí, a largo plazo. A largo plazo. A ver cómo mejorar el nivel de preparación primero de nuestros educadores para que ellos puedan transmitir después a nuestros hijos, en mi caso a los nietos, para que esto mejore porque el nivel educativo de Paraguay es pésimo. Sí, totalmente. Vos sabés que voy a mencionar algo, pero no quiero nomás herir susceptibilidades. ¿Herir sí qué? Porque en realidad es así o no sé si denme o no la razón, ¿verdad? Oye, espérate. Lo que pasa es que en la mayor parte de las familias o de nuestros jóvenes van a veces por el camino más rápido y más fácil. Por ejemplo, algunos se meten a ser policía, otros te dicen estudiar dos años nomás ya vas a ser profesor. Así es. Y después, no sé, otra profesión que puedo poner de ejemplo, ¿verdad? Cuando en realidad un policía tiene una responsabilidad enorme sobre sus hombros y debería ser mucho más exigente y formado el agente. Así como los maestros que tienen una función clave en el desarrollo de un país deberían ser sometidos a muchas más exigencias también y un proceso de formación mucho más rico, ¿verdad? Y acá funciona totalmente al revés. Es como que no importan, es como que es más fácil. Ahora, disculpen mi ignorancia, pero esta prueba que se hizo es solamente para profesores de las escuelas nacionales. Estos eran para el nivel inicial. Pero para las escuelas públicas, no para los colegios privados. Porque yo te voy a contar algo. En los colegios privados hay también cada docente que no sabe nada, ni siquiera redactar. Le estaba comentando a Fátima, no voy a decir el colegio, no es en el que les entra a mis hijos, ¿verdad? Que entraban antes. Pero una nota no saben redactar para que te vayas a reunirte con ellos. Una nota. Es que es un problema estructural de la educación paraguaya, no es público o privado. En el sector público van a encontrar docentes muy buenos, en el sector privado también. Pero son excepciones. El problema es que el sistema está produciendo mediocridad. Y lo que decía Arturito, es cierto, la gente va por las salidas fáciles, vamos a hacer policía o docente. Pero yo tampoco le voy a culpar a la familia, si no hay trabajo y vos tenés que comer y tenés que alimentar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y buscar laburo? Si no revivimos en una sociedad en la que la economía paraguaya es una economía súper concentrada, que no se generan puestos de trabajo. Y la gente necesita laburar para vivir. ¿Y qué vas a hacer? O sea, yo no le quiero culpar a la parte, al eslabón más débil de la cadena. No, claro. Acá la responsabilidad es política del Estado paraguayo. Hay que recordar nada más que hace, estamos en 2024, en el 2022, dos años atrás, vísperas de las internas de los partidos, las internas coloradas básicamente, el Ministerio de Educación impulsa este proyecto de transformación educativa. El escándalo, no que van a meterse con otros niños que es la sexualidad, que es los gays, que es la lesbiana. ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo en Paraguay con disparate? Con discutir esas cuestiones que nada tienen que ver con la educación de la sociedad. En vez de discutir las reformas necesarias al sistema educativo, nos podemos discutir, disculpen que utilice este lenguaje, el pilín, el tatú, la lesbiana, el puto. Esa es la discusión que hay. Dios mío, cariño. Pero la discusión, espera, pregúntale a Lizar, ¿qué es lo que discute ella? Eso discute todo el tiempo. En vez de discutir el problema estructural de la educación paraguaya, los bajos salarios, las bajas condiciones de trabajo, los docentes ganan una miseria. Yo también. Y vos le pedís excelencia, Pio. Y vos sabés que con ese discurso que mencionaste, ganaron las últimas elecciones. Pero, por supuesto. Es colorada. Engañándole a la gente. Metiéndole en la cabeza a la gente esa barbaridad que no existe. Que le van a enseñar al chico a masturbarse, no sé a qué edad. Una locura es lo que dicen. No tiene nada que ver y no se preocupan por lo que realmente importa. Lo que digo es, como dice, es un problema político que viene de la época de la dictadura. De la época de la dictadura que mucha gente no vivió felizmente. ¿Qué era? Abrir una escuela, aunque no haya muchos alumnos, con tal de crear un nuevo gasto para el seccionalero, para la esposa. Y así se abrieron escuelas rurales a montones. Que tienen, toda una escuela tienen 20 alumnos, 30. ¿Qué enseñanza le pueden dar? ¿Quién va a ir a vivir por un rubro que está mal pagado? Entonces, son escuelas que no deberían existir. Cuando planteas, ¿por qué no cierran y llevan a otro lado? Y dice, ¿y con qué recurso va esa gente de esa escuela? Entonces, es todo un drama tan mal estructurado. No solamente la enseñanza, sino la estructura misma. Pero los grandes países tienen grandes colegios en donde les brindan un transporte gratuito para que se vayan a esos grandes colegios y todos reciban, más o menos, una educación estándar que sea beneficiosa, que no haya una diferencia ciudadana. Acá hay una diferencia tremenda a ver dónde vas tu hijo. Si vos tenés posibilidad económica, no le mandas a un colegio público, le mandas a un privado, cuando lo ideal sería lo contrario. Totalmente. Mandala al público. El público te ofrezca el mejor servicio. Bueno. Pero una, por último nomás. Sí, terminamos. Pero el hecho de que no, se sabe que no ganan bien, ¿verdad? Y la verdad que es una pena, pero no por eso, o sea, no van a saber absolutamente nada o se va a ganar. Quiere decir que si comienzan a ganar bien, entonces automáticamente el 50%... No, no, no. Una media. Una de muchas. Pero si vos, por ejemplo, sos un laburante que está ganando a pena y te entras a las 7 de la mañana y tenés que empezar a dar clases hasta las 6 de la tarde y tu usurero te está presionando por el WhatsApp y vos estás pensando de dónde vas a sacar la plata para poder pagarle, ¿cómo te concentra en tu trabajo? O sea, son muchas medidas que hay que tomar. Pagarles mejor, brindarles mejor capacitación, o sea, bueno... Darles mejor... Mejor capacitación. A mí le voy a hablar de lo de Arturo. Arturo habló de los policías. ¿Qué hace, como está mal pagado, el que tiene una educación no se mete a hacer magisterio porque no está remunerado, no va a vivir de eso. Entonces gente capaz, o con buena enseñanza, o con buena base, elige otra profesión, no, elige el magisterio. Si el magisterio pagara bien, mucha gente capaz se dedicaría a enseñar. Eso también influye en la decisión de la gente. También. Pero si te fijas, es un cóctel ideal, ¿verdad? Para todo. No hay infraestructura, pobreza, hambre, poca formación, y explota una bomba de ignorancia. No, y la inversión también, que ese uno último año nos dijo, Víctor, que es el 3% del PIB, nada más. Y como dice el profe, no hay una planificación a largo plazo. Nosotros pensamos en el día a día y no tenemos una política que se pueda ejecutar y que beneficie tanto a los maestros como a los estudiantes, ¿verdad? Porque como dice Camilo también, pésima está la educación. Pero exactamente. La lógica está de abrir escuelitas en todas partes. Y la misma lógica del Estado paraguayo en todos los sectores. La semana pasada nos visitaba acá el doctor Irrazábal del hospital de Itagua. Jesús. Y en un momento reflexionábamos con respecto al anuncio que se hizo de abrir el gran hospital en la costanera sur. Sí. Y decíamos, ¿por qué se va a abrir un nuevo hospital? Había tantos hospitales que hay que fortalecer. Porque eso te ayuda con la clientela política. Vos al abrir un nuevo hospital, generar fuente de trabajo, a la gente de la zona, meté más cargo y compañía, en vez de fortalecer. Con servicios paupérricos. ¿Cuántas escuelas hay en Paraguay que tienen cinco alumnos, siete alumnos? No tiene sentido. Bueno, rápido, Pitu, por favor. Y no sé si escucharon el caso de la niñita Jazmín, Jimena Jazmín, que necesita un corazón, está internada en el hospital de Acostañú. Fue diagnosticada con una miocardiopatía dilatada y está ya hace varias semanas conectada también ella a un corazón artificial. La trajeron de Atura y ahí la vemos. Está esperando un donante, dos añitos. Mira que eso, ella está en lista de espera en el primer lugar cuando ya tiene por ella el corazón artificial. Automáticamente pasas a primer lugar. Pasas a primer lugar. El caso más grave siempre pasa en el número uno de la lista de espera. Porque hay muchísimos niños que están esperando donantes de corazón. Sí, la trajeron desde Atura porque su corazoncito ya trabajaba solo a un 20%. Pobrecito. No, terrible. Terrible. Y ahora la esperanza es un donante. Y muchas personas en este país todavía son reacias a donar órganos. Un pensamiento que de verdad deberíamos ir anulando porque imagínate un solo donante puede salvar no sé cuántas vidas. Que es el gran contrasentido. Siempre me cuesta a mí a Carreo que me puteen. Disculpen que hablo en francés. Pero digo qué hipocresía era la sociedad paraguaya que se declara tan cristiana y tan mariana que cada 8 de diciembre se va a pregrinar y entrega todo para llegar a rendirle culto a la virgen de cada cupé. Pero después el acto más cristiano el desprendimiento el amor al prójimo se reniega de eso. Yo la verdad que no entiendo ese nivel de hipocresía. La donación de órganos para una sociedad que se considera cristiana tiene que ser uno de los actos más sublimes que hay. En absoluto. En absoluto. Imaginate que las personas están absolutamente en contra y vos tenés que ir a declarar no ser donante. ¿Qué tenés que tener en la cabeza y en el corazón para ir a decir ¿saben qué? Cuando me muera me quiero pudrir no ayudarle a alguien. Y es tan emocionante cuando se consigue y lo rápido que llegan para la operación. Realmente para mí es el momento más emocionante cuando hay un donante la ambulancia le traslada si está en el interior se va a un avión trae el corazón y la operación se hace de inmediato y se salvan vidas también con la donación. También es necesario porque mucha gente por desconocimiento no lo hace una concienciación para que la ciudadanía entienda lo que significa donar tu órgano. Debería ser una campaña. Una campaña mucho más fuerte de lo que a veces se insinúa como campaña. Yo creo que ahí está uno de los grandes déficits también del por qué la sociedad no se vuelve donante como debería ser. En una situación uno ve la imagen de la niña esta la bebé y parece un amor. Claro, claro de hecho es un amor y no quiero estar en los zapatos de los padres tampoco estando en un país que tiene tantas tan pocas posibilidades de brindarte servicios de salud y sobre todo que también están con personas en contra de la donación ¿verdad? Se hace doblemente difícil. Pero bueno, Piche y ya se viene el invitado también y ya lo estoy mirando sí, ya llegó así que bien. Enrique, ¿cómo estás? Un gusto. Un placer con nosotros ya Enrique Cosp él es historiador hoy que estamos atravesando hoy ya terminando en realidad lo que es el feriado que conmemora también un aniversario más de la batalla de Boquerón. ¿Cómo te va Enrique? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Enojado porque me hicieron venir un feriado. Pero papá enseguida te vamos a ir a la vuelta. Doblemente gracias. ¿Qué culpa tiene el feriado? Cayó así la ficha. Sí, no, pero suspendimos la batalla. Bueno, Don Bosco también con nosotros en esta noche. Repito, está con nosotros el historiador Enrique Cosp y ya hoy va a hablarnos un poco de la batalla de Boquerón pero tan tan conmemorada también y tan reivindicada Enrique. ¿Por qué cargamos más el homenaje digamos en la batalla de Boquerón frente a otras? Bueno, buena pregunta. Boquerón tiene algunos condimentos especiales. Una es que es la primera victoria y la primera pues siempre tiene un no sé si llamarle glamour un no sé qué. la gente se acuerda del primer astronauta Armstrong pero no te acuerdas del tercero. El primer papa es San Pedro ¿verdad? ¿Cuál es el tercer papa? El primero tiene algo que nos llama la atención. Entonces la primera victoria tiene ese destaque pero también Boquerón tiene un impacto psicológico muy fuerte en el ejército y en el pueblo paraguayo en ese momento porque tengamos en cuenta que nosotros ahora nosotros sabemos lo que pasó. Paraguay ganó no solo la batalla sino podríamos decir ganó la guerra pero el que se estaba yendo a pelear y quien estaba esperando la noticia desde casa no sabía que podíamos perder la guerra contra Bolivia entonces ya que se vienen los bolivianos nosotros perdimos nuestra última guerra internacional Bolivia es un país que tiene más población tiene más recursos tiene más aviones tiene más de muchas cosas o sea si vos le tenés que apostar le apostarías a Bolivia quizás en ese momento y Paraguay de repente llega Boquerón gana eso le da un aliento al pueblo paraguayo en masa sale la gente a la calle se van al Palacio de López se dan discursos aplausos o sea genera eleva la moral pública y tener la moral en alto en una guerra es algo muy importante pero Bolivia de hecho también tenía ese pensamiento según lo leído que miraban a Paraguay como una presa fácil quizás ya saliendo de una guerra de la guerra grande cuánto hay de diferencia son pocos años como para ir a otra guerra Bolivia le subestimó bastante a Paraguay claro por algo se anima también a ciertas provocaciones y a tomarle fortines a Paraguay porque no le toma un fortín a Chile sabían digamos con quién más o menos probar las cosas Paraguay era el chiquitito que le quedaba en el vecindario con disputas sin resolver de territorio y es una gran sorpresa para Bolivia y es una gran sorpresa también porque si bien había ya un aroma a guerra que se venía ya desde hace años recordemos que el primer problema no se da en 1932 ya en 1927 le mataron a un joven oficial paraguayo en el Chaco al teniente Rojasilva en 1928 hubo una maje de guerra muy fuerte porque Paraguay le toma sin orden superior Rafael Franco nomás como que se atolondró un poquito y tomó un fortín boliviano entonces los bolivianos también tomaron un fortín de Paraguay en represalia se movilizaron tropas se pensó que iba a una guerra y al final en Washington varios países americanos una comisión de neutrales pasivó un poco los ánimos y no hubo guerra pero ya se olía que venía una guerra en el 32 podía pasar lo mismo a lo mejor es una calentura del momento nomás no tomamos algunos fortines y arreglamos esto la próxima semana pero no se arregló Paraguay golpeó fuerte pero la estrategia paraguaya también era apostar todo a Boquerón toda la fuerza que podía tener meterla en Boquerón como para tener ese efecto que mencionaste justamente de ser un aliciente para el pueblo paraguayo y sobre todo también para el ejército porque los bolivianos no esperaban tanta cantidad quizás de paraguayos que llegaron finalmente a Boquerón y tomaron el fortín tal cual pasa que ahí está y arriba y el alto mando paraguayo pilló algo que muchas veces no se le presta mucha atención cuando hablamos de las guerras porque esta es la parte entre comillas aburrida de la guerra que es la logística vos ves una película de guerra y ves las explosiones las muertes el drama no querés ver el camionero que está llevando el agua la ropa la medicina va a ser una película aburrida quizás pero la logística también te gana la guerra porque antes de ganar una batalla vos tenés que llevar a los soldados al campo de batalla tenés que llevar a los pertrechos la comida todo lo que necesitan eso no es fácil entonces se dan cuenta los jefes paraguayos de que a Paraguay el teatro de operaciones le queda más cerca o sea vos podés llevar gente cañones lo que necesitas más rápido porque vos tenés en el río Paraguay llevase en barco hasta Puerto Casado y ahí vas de Puerto Casado en tren porque había un tren que se metía hasta Isla Poi sí hasta Punta Riel que quedaba medio cerca ahí de la zona y ahí en camioncitos o a pata entonces Paraguay podía llegar rápido Bolivia le quedaba el doble de lejos claro no tenía ningún tren que le lleve cerca tampoco ríos claro entonces el cálculo es nosotros pegamos fuerte ahora y a ellos montar y desplegar un ejército desde su centro de operaciones hasta Boquerón le va a llevar más o menos tres meses entonces vamos a pegar ahora y le sale muy bien ahora el tema de los intereses sabemos que la guerra siempre es un choque de intereses pero cuando hay intereses comunes hay cooperación pero cuando hay intereses que chocan existe este conflicto ¿verdad? ¿qué interés tenían realmente Paraguay aparte del territorio que siempre se dice ¿y qué países estaban detrás? porque no era solo de Bolivia con Paraguay también hay una versión muy distendida extendida es la de que habían dos transnacionales petrolíferas que estaban como que calentando el ambiente por detrás pero yo por lo menos soy contrario a esa visión porque fíjense ustedes que la primera protesta boliviana es de 1852 o sea 80 años antes de la guerra y en 1852 el petróleo todavía no tenía el valor que tuvo después ¿verdad? y después hubo muchas conversaciones entre Paraguay y Bolivia se firmaron varios proyectos de tratado que no se ratificaron en el Congreso pero lo hablaron los gobiernos y no hubo acuerdo entonces ¿qué pasa si vos discutís sobre un territorio gigantesco por 80 años y no arregladas las buenas arregladas las malas o sea con o sin petróleo podía haber caramelo también debajo del suelo chaqueño y había una guerra no porque haya una transnacional de los caramelos detrás sino porque no había una forma de arreglar y un elemento que yo doy como para desmitificar la tesis del petróleo es que la Standard Oil de los Rockefeller que estaba en Bolivia poco después de la guerra del Chaco le echan de Bolivia o sea ¿qué quiero decir con esto? que no tenían ese control de Bolivia como para decirle che andate un poco y hacer una guerra con Paraguay no tuvieron ni siquiera el poder como para quedarse en el país pero además hay otra cuestión también con respecto a eso que me parece más que es una especie de mito místico que otra cosa en Paraguay no hay petróleo o sea el petróleo que ahora se dice que hay es un petróleo que en ese momento no era explotable o sea no veo yo también que ganaban del otro lado avanzando en una guerra territorial para ocupar territorios que no estaban produciendo hidrocarburos claro en el Chaco Central no hay petróleo explotable algunos hablan de que hay pero que por la profundidad pero es que una tecnología que tiene ahora 20 años en la década del 30 no existía eso claro y a eso yo agrego una cosa más que o sea para que la gente no piense que yo estoy en plan de abogado de las transnacionales y de no sé hay corporaciones que han hecho cosas feas en el mundo eso no se niega pero si te pones en el rol de una transnacional que quiera hacer cosas un poco turbias que tienen que ver que Paraguay o Bolivia gane una guerra o sea porque no te vas y le coimeas a uno de los padres para mí no me cierra mucho eso bueno Pitu contanos por favor que tenés vamos a hablar de Algabo la piel de tu bebé es única y especial con Algabo Baby cada momento de cuidado se convierte en una conexión de amor y ternura descubrí nuestra amplia línea de productos en ellos encontrarás la suavidad que tu bebé necesita Algabo Baby lo mejor para los que más quieres dale a tu cabello el cuidado que se merece bueno Algabo con nosotros en la noche y la batalla de Boquerón también fue épica en materia de números Enrique fue un encuentro muy grande muy fuerte no fue la más grande no fue la más grande el número no fue ni siquiera la de resultados más impactantes la de Campodía por ejemplo fue mucho más grande yo diría la victoria militar más grande del Paraguay en cuanto al número se le dejó a Bolivia prácticamente sin ejerción en el Chaco por un rato después de Campodía pero sí fue intensa la batalla y duró 20 días 20 días de batalla 20 días tanto así nosotros conmemoramos el final ayer el 29 fue cuando se rinde el 14 pero empieza el 9 y tanto así que en Bolivia también se conmemora Boquerón a pesar de ser una batalla perdida es tanta la resistencia o sea imagínate vos estás en una adversidad numérica los paraguayos que te rodean son muchísimo más que vos vos no sabes si van a llegar refuerzos te quieren mandar refuerzos porque los paraguayos le bloquean también los accesos no pueden llegar los refuerzos se te están acabando la comida las municiones el agua te quieren traer el agua por aviones le querían tirar porque los aviones de esa época no eran muy precisos entonces fallaban mucho a las cargas y caían en tierra paraguaya los paraguayos frente a los bolivianos agarraban sus pertrechos y aguantaron 20 días entonces en Bolivia a pesar de ser una derrota se conmemora y se les considera héroes a los que resistieron y en Paraguay se celebra a los que vencen ¿Pero Bolivia tratan como una derrota? es que categóricamente es una derrota pero ellos dicen porque a veces pues en los otros países también tienen su versión y no creo que ningún historiador boliviano se anime a decir ganamos pero lo que a veces hacen es que en algunos momentos te edulcoran un poco ahora por ejemplo a veces se repliegan los paraguayos van para atrás y es una cobarde retirada paraguaya y cuando se retiran los bolivianos es un repliegue estratégico ahora sobre la estrategia de la guerra ¿qué opinión te vas? y para mí que Paraguay hizo casi todo bien en esa guerra en ese sentido ahora podemos filosofar que la guerra en sí bueno es una derrota porque es una forma fea de resolver conflictos pero en términos de lo que había que hacer para ganar la guerra Paraguay hizo casi todo bien y ahí yo resalto un poco la figura de José Félix Estía Rivia fue clave porque había dos mentalidades una mentalidad vieja de los que tenía en el chip todavía de la primera guerra mundial hacia una trinchera ocupar espacio y una mentalidad vanguardista ¿verdad? Estía Rivia estudió un poco en Chile después en Francia venía con nuevas ideas y él dice no nos vamos a quedar cerca del río Paraguay a hacer ahí trinchera y a esperar que vengan los bolivianos que es lo que querían algunos sino vamos a meternos en el Chaco porque esta va a ser una guerra de movimientos a mí que me importa agarrar unos cuantos kilómetros cuadrados en el Chaco si el Chaco es gigante ahora no es el que va a ocupar todo el Chaco el que gana hay que encontrar al ejército enemigo y destruirlo donde está y le sale de maravilla hay muchos excombatientes bolivianos también que suelo ver cuando en videos donde ellos le recuerdan con mucho cariño al final a los soldados paraguayos inclusive dicen que cuando escuchan polcas paraguayas también que le traen mucha emoción porque cuando estaban prisioneros eran bien tratados como fue el relacionamiento entre los prisioneros bolivianos y los paraguayos eso es algo muy curioso de esta guerra porque muchas guerras dejan un odio muy profundo en los pueblos que participan las rupturas hasta ahora vas a encontrar gente en polonia que odia alemanes por la segunda guerra gente en japón y china que tienen problemas por lo mismo pero el pueblo paraguayo no odia al boliviano ni el boliviano odia al paraguayo y no solamente ahora sino que ya durante la guerra hay expresiones de fraternidad cuando termina la guerra en el 35 y al mediodía se cumple el plazo para iniciar el césar al fuego se acercan los paraguayos y los bolivianos se abrazan se saludan intercambian regalos unos días después se juntan los altos mandos tigarribia peñaranda de bolivia y hacen una carpa y se ponen a chupar compartir anécdotas nadie quiere ir a una guerra no nadie en realidad a veces es culpa de algunos los bolivianos estuvieron bastante tiempo en Boquerón unos meses estuvieron los 20 días que aguantaron y después estuvieron un tiempito más mientras Paraguay reaccionaba mientras llegaba a Boquerón según tu criterio cuál fue la causa de la guerra y refuerzo un poco lo que dije antes la mayoría de las guerras no todas pero la mayoría se dan cuando vos no sabes de quién es el suelo cuando no hay un acuerdo y el problema más allá de Paraguay y Bolivia el problema es que los estados sudamericanos al nacer al cortar el cordón umbilical de España se arma un sarambí tremendo porque no había un acuerdo de cuáles van a ser las fronteras las nuevas nacionalidades los límites porque todo esto era de España que no importa dónde termina y dónde empieza pero nacen los nuevos estados y casi todos se pelean entre ellos todos tuvieron peleas con su vecino y casi todos resolvieron así sus límites y en 1932 cómo estaban esos límites porque Paraguay tenía su mapa y Bolivia tenía su mapa y cómo quedó yo hasta me río no quiero ser respetuoso me río cuando vienen y se pelean los historiadores y te dicen no pero mira acá este mapa que dice uno hace un mapa a su medida la verdad es que no estaba bien definido Paraguay ocupaba pedazos del Chaco sobre la ribera lo que oye Villa Aye Fuerte Olimpo Bahía Negra también estaba asentándose hace unos años justamente cerca de Boquerón a través de la inmigración menonita a las colonias de Filadelfia y todas las que están por la zona pero hasta ahí llegaba la presencia paraguaya donde vos veías una bandera paraguaya te iba más allá y a lo mejor encontraba un carpincho y no había bolivianos tampoco una tierra árida claro o sea qué te hace considerar que una tierra es de alguien si es por quien la ocupa el Chaco era de distintas etnias indígenas que era lo que habitaba en el suelo claro cuánta vida se llevó la guerra del Chaco o sea de ambas partes o sea de Paraguay y de Bolivia no para decir Paraguay tanta Bolivia tanta porque queda medio argelada pero cuántas vidas por ahí se llevó la guerra y te respondo primero una aclaración un tema frecuente en las guerras es que muchas veces hay desacuerdo con los números entonces se dice una cifra y después vuelan sillas entre los historiadores pero podríamos estar hablando en torno a 80 mil muertos puede ser un poco más un poco menos pero es grande mucho para ese momento entonces tenés el cuadro de cuánto era la población de cada uno de los países y Paraguay estaba por los 900 y algo mil y Bolivia creo que estaba uno y medio o dos algo por ahí pero Paraguay venía diezmado ya también después de la guerra pero igualmente y un tema y un tema Enrique que se habla poquísimo muy pocas veces escuché que los historiadores se refieren al tema estamos hablando de Boquerón Chaco Central allá arriba allá en realidad esa zona sí estaba habitada por pueblos indígenas mucho antes de los Menonitas mucho antes de Boliviano Paraguayo qué hay con respecto a la ciencia histórica que haya investigado de qué pasaba con los pueblos indígenas en ese momento de la guerra digo porque yo supongo que para el ejército paraguayo varios grupos indígenas eran vistos casi como enemigos y también para los bolivianos ellos estaban en fuego cruzado porque ni eran paraguayos ni eran bolivianos claro no asumían esa identidad y bueno de hecho hasta ahora muchos de ellos se refieren a nosotros como los paraguayos como no incluyéndose pasa en distintos conflictos pasó en la triple alianza pasó en el Chaco que generalmente el grupo indígena que está más cerca de vos tiene como que cierta enemistad es decir que los que estaban más hacia acá en algunos casos hasta les ayudaron a los bolivianos haciendo vaqueán o provisiones con cositas así auxiliares y el ejército paraguayo a la gente no le gustaba eso y se habrán hecho algunas cosas no muy agradables con algunos indígenas pero ocurría a la inversa entrando más la guerra después se va más cerca de lo que hoy es Bolivia y a los indígenas que están más cerca de Bolivia ellos tenían contacto con el boliviano o sea sus problemas eran con el boliviano y ahí le ayudan a los paraguayos y ahí le ayudan a los paraguayos el opresor el ocupante era el boliviano para ellos y aquí era el paraguayo para ellos claro por supuesto y la cuestión geográfica también jugó contra Bolivia como mencionaste por el tema del agua el terreno sumamente difícil Estigarrilla viajó un par de veces previo a la batalla de Boquerón para conocer bien el estado del campo de batalla Sí porque Bolivia es un país principalmente montañoso entonces es un terreno muy raro para los bolivianos el llano chaqueño no estaba acostumbrado y por otro lado esto que yo te decía no es solamente la distancia que tenían que vencer los bolivianos para llegar donde se tenía que combatir sino que cruzar Bolivia es muy difícil si ustedes se van alguna vez a Bolivia y se van en bus irte de una ciudad a otra es una locura porque da vuelta el tatu colectivo por la montaña tardan muchísimo o sea lo que sería un Asunción Ciudad del Este el equivalente va a ser en Bolivia las 16 horas entonces eso les juega un poco en contra pero al final y con una carretera que te asusta todo el viaje porque miras así allá está la misma le pide un poquito te cae así es hay que notar esa ruta de la muerte que le dicen ruta de la muerte que me da finita me da una conexión histórica acá porque justamente la ruta de la muerte que te da miedo las construyeron paraguayos ¿en serio? sí porque lo que hacían en los dos bandos para no tenerle tecoreía a los prisioneros que vos les tenés que alimentar y además se les usa como obrero obligado y acá hicieron muchos caminos y cosas vos te vas al interior y hay famosos tapeoli en Zapucay también tapeoli y tienen en Pirayú en muchos lugares tienen y bueno allá le hacían hacer lo mismo pero en la montaña tal y así que yo una vez yo me estuve en la ruta de la muerte hice un trecho ahí en bici y me atreví a pedir un descuento a la organizadora porque para Guay hicieron el camino no me dieron el descuento pero probé te tenías que ir con Camilo que él también anda para que te roben la bici tenías que ir tú ya con tu bici bueno bueno Enrique te agradezco mucho que buena la visita sí sí no eso no sabíamos la charla te agradezco la presencia de Enrique no a usted yo le decía no es una broma que estaba enojado por venir pero en realidad yo hablo de historia que estaba en cumpleaños pero le da gusto escuchar no le da gusto escuchar una delicia esta charla bueno vamos a poner un cara ¿qué hizo? bueno me pongo serio porque tengo una mala noticia compañeros ¿qué pasó? en la audiencia y ahí la ven a Tali que estaba preguntando ¿qué harían sin mí? y sabes que no ¿qué harían sin Pitu? no ¿qué harían sin mí? ¿verdad? y sabes que Tali no sé qué vamos a hacer sin vos porque hoy la despedimos ¿qué? ¿por qué no me dijiste Tali? ah ¿qué tiene? pero ¿qué es lo que me dejaba? ¿no me puedo ir? pero me tenía que prepararlo psicológicamente a verano me agarró sorpresa a los de verano a ver Tali te escucha yo lo único porque Fátima va a llorar en serio ¿qué le pasa a mí? pero él no hubiera dicho Tali gente yo estoy afónica no crean que voy a llorar ¿o qué? no creo que lloren lo único que le pido a Guaday a la producción es que no me eliminen del grupo porque voy a organizar chicos el asado que nunca se organizó miren maravilloso lo tuyo casi un año completo terminando el año en el mejor programa que me han dado en esta vez bien, bien, bien Tali con la mejor producción que grande mejores compañeros te vamos a trañar Tali te vamos a trañar una excelente persona no soy una modelo cualquiera tenés muchos conocimientos cierto pero iban a ser la dueña del bar acá y vendió ya el bar y a quién le va a dejar la llave del bar a quién le va a dejar la llave del bar no sé no sé guava no guava no guava va a tomar todo lo de ahí guava de borracha bueno yo me retiro por un tiempo bueno pero muchísimas gracias gracias Tali a toda la gente del otro live por supuesto a todos mis compañeros tú viste justo que íbamos a arrancar nosotros viste no por el año que viene ok te voy a esperar no vaya que se bola con lo del asado bueno será hasta mañana señoras y señores para otra edición aquí en el bar los esperamos chau chau